hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autos tie cats y en esta ocasión vamos a revisar otro más que es de la de la compañía petrolera multinacional anglo holandesa chel y bueno en esta ocasión que además aparte de esa ya mencionada empresa también lo hace también los fabrica junto con la marca de la marca de autos a control remoto brand base también holandesa y bueno que como sabemos como yo ya le dije mis vídeos anteriores también es de esta promoción de chel que está teniendo acá en chile por segunda vez y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review se trata de el bmv 3.0 csl versión brand base y chel bueno bueno acá pueden ver este autito bueno podemos ver qué bueno podemos ver que este es un autito clásico y ahora a continuación les quiero decir los datos técnicos de este de este modelo que por fin voy a poder dar datos técnicos de un vehículo de esta promoción y bueno bueno como sabemos este modelo tuvo una producción de 1096 ejemplares se fabricó entre los años 1971 y 1975 es de tipo gran turismo es un coche coupé de cuatro puertas con cuatro o sea es un coche coupé con dos puertas y 400 su configuración es motor delantero longitudinal y tracción trasera bueno su planta motriz en la siguiente posee un motor de seis cilindros en línea que tiene tres coma dos litros tiene como potencia doscientos seis cd y además bueno además tiene tiene también hay otras versión también hay otros que tienen cuatrocientos ochenta cd precisamente y bueno también tienen su transmisión es una caja de tipo manual con cuatro marchas sincronizadas y ma tiene como velocidad máxima 220 kilómetros por hora lo que equivale a 137 millas por hora y bueno y además está y es un y es derivado del coche coupé ss 3.0 y bueno y bueno eso es lo que yo sé eso es lo que yo sé en cuanto a la eso en cuanto eso es lo que sé en cuanto en cuanto a datos técnicos de este auto y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que de color blanco con toques en color rojo celeste y azul oscuro precisamente que son los colores oficiales de bmvm y bueno podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que las ventanas o sea el parabrisas tanto de el parabrisas así como las ventanas laterales y la ventana trasera la posterior son son polarizadas bueno podemos ver que está también simulado aquí su alerón o spoiler como quieran decirle bueno podemos ver que sus llantas son doradas bueno podemos ver que sus llantas son doradas y además podemos ver que tiene podemos ver que sus sus neumáticos son de hule son de caucho podemos ver que como todos los autitos de brambeis y chel también tiene espejos retrovisores de hule de caucho bueno podemos ver que ahí tiene unas tomas de aire debajo del parabrisas podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que está simulada la está simulada la parrilla y están simulados también sus faros y podemos ver un logotipo de bmv más pequeño en la punta del capó bueno podemos ver que la pegatina que tiene que tiene en la parte superior de su parabrisas es de color rojo y dice Bavarian Motor Works que es el que como sabemos quiere decir traducido desde el inglés fábrica fábrica de motores bávara que como sabemos es el equivalente en inglés de bayerisch motoren werke que como sabemos eso significa en alemán precisamente y bueno también podemos ver bueno también podemos ver que están simuladas sus puertas y sus perillas podemos ver que tiene el número 72 en ambos costados y también en ambos costados también tiene el logo de la marca chel en esta ocasión el logo antiguo de esta de esta de esta petrolera multinacional anglo holandesa podemos ver que están detallados y simulados los las los tomas de aire laterales que están que están que están que están de detrás de las ruedas de las ruedas frontales y podemos ver que también tiene unas también tiene unas tomas de aire simuladas en ambos costados de sus puertas bueno podemos ver que están simulados también en traslúcido rojo sus luces de freno precisamente muy muy bonito este autito y bueno y también podemos ver que están simulados sus su escape o tubo de escape o salida de escape como quieran decirle y bueno y además otra cosa que se me olvidó de mostrarles de mis otros dos videos reviews de esta de los autitos de esta promoción de chel bueno es que acá podemos ver debajo en lo que es la base o chasis podemos ver que tiene esta tapa en la cual se se inserta la batería y bueno como yo ya le dije como yo ya le dije numerosas ocasiones usan una aplicación como control remoto que yo ya he descargado y además usan una batería recargable que funciona con bluetooth y además esta misma batería esta misma batería precisamente yo ya la he comprado y además y además y además tengo la aplicación descargada bueno ahora a continuación les voy a hacer unos comparativos de tamaño junto con otros autitos que tengo de esta promoción de esta promoción y bueno bueno acá tenemos una comparativa una comparativa una comparativa triple con mis otros dos autitos de la marca de la marca bmb de esta misma promoción bueno podemos ver podemos ver que bueno no hay mucha diferencia entre estos entre estos tres autitos como ustedes pueden apreciar y bueno los voy a hacer a un lado y bueno finalmente para recomendarlo se lo recomiendo a todos los fanáticos bueno no solamente de la firma automotriz bávara o sea bmb sino que también a los fanáticos de cualquier marca automotriz a los fanáticos de a los fanáticos de de cualquier perdonen por los ruidos que me que me están interrumpiendo también se los recomiendo a todos los a todos los fanáticos de cualquier otra marca de especialista en autitos diecats y bueno y además este autito como yo ya dije es de la promoción que tiene chel en estos momentos acá en chile que la trajo por segunda vez acá de que son estos que usan una una batería como control una batería que funciona con bluetooth y es recargable y aquí y que además se pueden manejar a control remoto mediante una aplicación bueno yo ya les dije que esa aplicación yo ya la tengo descargada mi celular así que en algún momento voy a hacer otra demostración de cómo funciona esta aplicación con otros de mis autitos y bueno así que así que bueno de hecho no sé exactamente cuánto me costó este autito como entre cuatro entre cuatro mil y cinco mil me ha costado así que así que bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal tf coyote f1 activar las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao y y y y y y